Hola a todos en este vídeo vamos a estudiar la posición relativa de dos rectas para ello utilizaremos la explicación teórica del vídeo 1 de la posición relativa de dos rectas en el espacio antes de resolver el ejercicio vamos a ver cómo se resuelve geométricamente para ello representaremos las dos rectas en el espacio por tanto vemos que las rectas se cruzan en el espacio ahora lo vamos a demostrar analíticamente como ya explicamos en el primer vídeo tenemos que si las ecuaciones nos la dan en forma continua aplicaremos el segundo método este método consistía en que si r nos la dan en esa forma continua s nos dan también la ecuación continua entonces tenemos que si el determinante formado por esas filas es distinto de cero las rectas se cruzarán si el determinante es igual a cero y u y v no son paralelos las rectas se cortarán en un punto si el determinante es igual a cero y u y v son paralelos y además se cumple esa condición las rectas serán paralelas y por último si el determinante es igual entonces sea r de esa forma en ecuación continua deducimos que a va a tener esas coordenadas y u será el vector director de esa forma de esa forma de ser sea ese esa ecuación continua deducimos que ve tendrá esas coordenadas y v será de esa forma como vector director de ese entonces calculamos el determinante formado por esas filas y operando tenemos que es distinto de cero por tanto yéndonos a la explicación teórica tenemos que esa condición la cumplen las rectas que se cruzan la cumplen las rectas que se cruzan Gracias por ver el video.